Muy buenas, bienvenido, bienvenida a mi canal, soy Gemma Albarracín, hoy te voy a hablar, hoy te voy a contar el final aterrador de la vida de una persona narcisista, en este canal hablamos sobre narcisismo, psicología en general, psicología del narcisismo y hoy vamos a ver el final aterrador de una persona narcisista y nos vamos a basar en cinco verdades, cinco contextos bastante inquietantes, tú sabes que el narcisismo pues realmente nosotros pensamos que el narcisista siempre sale ganando, que todos los demás pierden pero esta persona nunca pierde y no es así, al final de la vida ellos también reciben lo que decimos muchas veces el karma, a medida que la persona narcisista envejece uno puede pensar que se va a calmar, que se volverá más sabio o incluso reducirá sus tendencias narcisistas y hay muchas veces que esto no sucede sino que todavía se enfoca, se oscurecen más, se obstinan más, a menudo se atrincheran en esa forma de ser y esto hace que sea todavía más difícil lidiar con él. Son personas que no aguantan bien el paso de los años a nivel psicológico y por supuesto digamos que su carácter todavía se recrudece un poco más, por si fuera poco. Así que el primer contexto es que terminan solos, luchando, estancados y sufriendo, realmente roban la paz a la gente, a las personas durante toda su vida y esto es así, o sea, normalmente tenemos una balanza, un equilibrio, por lo tanto no es normal esperar o pensar, no es normal pensar que ellos en el final de sus días tengan paz, quieren que la gente satisfaga sus necesidades, pero nadie está dispuesto a aguantar una persona así, incluso médicos, profesionales, cuidadores van a estar a la mínima porque realmente el trato con ellos se hace muy difícil y al final es muy difícil que ellos reconozcan su momento en su vida y tanto para familia como para profesionales termina siendo todavía más complicado. Fíjate que en ese momento, en ese contexto, sus inseguridades se hacen como más evidentes, más patentes, la debilidad que siempre han tratado de ocultar, mantener a través de esas defensas narcisistas, ahora puede ser vista por todos y bueno, pues esto es posible que lleve al narcisista a llorar por los viejos tiempos, a acordarse de que cualquier tiempo pasado fue mejor y bueno, pues puede empezar a contar batallitas de sus tiempos mozos, intentando obtener ese suministro que de alguna manera pues ya no tiene. Y fíjate que cuando son frágiles y débiles, pues también de alguna manera pueden obtener esa simpatía de las personas, sin embargo ellos realmente no van a cambiar, aunque ellos intenten obtener simpatía de las personas a través de sus batallitas y sus cosas del pasado, no va a funcionar, ya no funciona, porque realmente se han convertido en esa versión como más delirante, más acusada, más paranoica de sí mismos, más demasiado duro, es decir, si ya eran duros, en la vejez las cosas pueden llegar a recrudecerse muchísimo más, por eso muchas veces en consulta cuando hablamos decimos, oye y eso es ahora, pero piensa que con los años lo más normal es que vaya peor, nadie quiere soportar eso, porque la vida ya es bastante dura, difícil, complicada, como para además tener que cargar con la mochila de alguien, que además está bastante mal, regresan a un estado parecido al de un niño que intenta aferrarse a cualquier cosa que pueda conseguir, y también es al final un discurso todo el tiempo igual, bien, más cosas inquietantes que pueden pasar en la vejez de una persona narcisista, es que se llenan de desprecio y de odio hacia los demás, y esto es algo que no cambia, es decir, realmente en su vida es así, su vida es así, lo que pasa es que tal vez anteriormente en su juventud, en su edad mediana, o mediana edad, ellos han sabido mejor, ocultarlo mejor, han sabido cómo hacerlo mejor para que no sea tan evidente, pero fíjate, hay algo súper importante aquí, que es el detonante, y lo he referido al principio, y lo voy a volver a referir, es que no aceptan ni su estado ni su condición, fíjate que al final la vejez es sinónimo también de más cosas, muchas veces de una vida, depende de cómo has llevado la vida, pues es posible que de limitaciones físicas, es posible que de enfermedades crónicas, con lo cual ellos no van a aceptar, aunque no estuviera todo esto, no aceptan su estado ni su condición, creen que siempre van a ser jóvenes, no piensan que su vejez es real, piensan que es una maldición, piensan que es una injusticia y que no merecían envejecer, fíjate, sienten celos de sus propios hijos, y eso lo sabes, lo has vivido, eso es lo que son, realmente no se quieren enfrentar a la verdad, por lo tanto no van a aceptar que están sujetos a la condición humana, cuando la vida, la realidad, les golpea en la cara y les dice, oye, tú eres humano también, o humana, y como tal, tienes tus debilidades y tienes tus vulnerabilidades, no quieren aceptar su condición humana y su experiencia humana, entonces las personas mayores, pues puede ser que lleguen a un punto que se ablanden, se vuelvan más dulces, pero un narcisista se convierte en lo contrario, por esto que estamos hablando, ya no puede contener su odio, que lo llevaba tan bien escondido, está ya muy fácilmente, está muy irascible, de pronto tú dices, bueno, esta persona, y es porque empieza a ser consciente de la dura y cruda realidad y no quiere, y lo que está haciendo es pataleando, porque no quiere asumir que realmente la vida pasa para todo el mundo, y sí, oye, realmente tú también eres una persona humana y por lo tanto frágil y débil, aunque nunca lo hayas podido reconocer, así que realmente ahora es la persona más irascible del mundo, se desencadena su ira por cosas minúsculas, cosas que a ti ni siquiera te molestarían, pero están a la que salta, muy fácilmente, estallan muy fácilmente, y ahora no pueden ponerse una máscara de soy una persona agradable, no me molesta, ahora no, ahora están más desenmascarados que nunca, porque están desesperados, la desesperación y el miedo hará que salten a la mínima, no quieren aceptar esa realidad, ahora puedes ver muy bien esa personalidad desagradable, malvada y diabólica que mantuvieron oculta durante todo el tiempo, ahora intentan menospreciar a la gente y buscar pelea constantemente, quieren interrumpir, quieren intervenir, quieren volver a ser el centro de atención, seguir siendo el centro de atención, para poder sentir algún tipo de importancia que han perdido, entonces realmente puede que seas la única persona dispuesta a aguantar y soportar sus tonterías, por un sentido de deber, y además te van a culpar por intentar analizarlos, por intentar comprenderlos, y esto cómo se justifica, pues realmente se pueden decir las cosas más mezquinas y delirantes sobre cuáles son sus intenciones y por qué estás ahí, cuidando, y no tiene ningún sentido, es decir, puede que te sorprenda, esto es una proyección clara de quiénes son, eso que ellos mismos hacen a otras personas, es por ello que ellos piensan que eres como ellos, y el universo entero para una persona narcisista solo es una extensión más de sí mismo, de su falso yo, por lo tanto a medida que envejecen, su paranoia empeora, y la gente que le rodea la experimenta abiertamente, por lo tanto, si tú estás ahí acompañando por tu sentido de deber, piensa que va a pensar que eres igual que él o ella, además en esta tesitura no confían en nadie, nunca han confiado en nadie, pero ahora te lo van a demostrar también de manera abierta, dicen que la gente está detrás de sus cosas materiales, de sus riquezas, y toda la sociedad está conspirando contra ellos, le verás haciendo cosas raras, como apagar la televisión, la radio, lo que sea, dirán las cosas más raras, sin ninguna prueba, ni sentido, y bueno, no se detiene ahí, lucharán por algo que nunca sucedió, están ensimismados en sus historias, si dicen que estás haciendo algo, que les estás haciendo algo, que les estás causando algún tipo de daño, lucharán contra ti porque están convencidos de que lo que dicen es la verdad, fíjate que ellos creen que todos son como ellos, con lo cual, si ellos en ese contexto actuarían como ellos piensan que actuarías tú, ya sabes cómo es, ya sabes cómo piensan de ti, más cosas que pasan cuando la persona narcisista envejece, es que, y fíjate, esto es muy curioso, si toda la vida hemos dicho que son como niños, en la vejez todavía más, en la vejez realmente una persona normal puede parecer un niño, decimos son niños grandes, pero en el caso de la persona narcisista se agudiza, se vuelve extremadamente evidente, y aquí se vuelven extremadamente impacientes, son personas que lo ponen realmente difícil, a todo el mundo se vuelven antisociales, es el verdadero sentido de la palabra, si habían rasgos ahora es una realidad, la persona narcisista en general es extremadamente impaciente, ya lo sabes, pero lo disimula muy bien en su juventud, fíjate que en su juventud realmente lo que vemos, de manera general, es un personaje impostado, y ellos son bellísimas personas, todo esto cae, está este personaje, esta fachada cae en la vejez, disimula muy bien en su juventud, porque saben que no es apropiado, traspasar la línea, o que se enfaden con alguien, o que hagan cosas raras y inaceptables, además porque saben que les van a rechazar, y tienen pavor al rechazo social, pero a medida que se hacen mayores, su grandiosidad y el sentimiento de tener derecho sobre todo y todos, pues se combinan las dos cosas para tomar la delantera y se vuelven locos, y realmente tú puedes estar esperando durante horas, y la persona narcisista se subirá por las paredes, y esperará todo así, todo así, todo rapidito, rapidito, entonces ya no pueden mostrar más una paciencia fingida, la paciencia que mostraron, aunque fuese más débil, por ejemplo en la etapa de bombardeo de amor, ya no se ve ni se encuentra por ningún lado, imposible, un pequeño error, un pequeño desliz de cualquier cosa, que tú no puedas evitar, porque somos humanos, lo verás gritar, vociferar, maldecir, muy fácilmente, y realmente es muy desagradable ver a una persona así, porque siempre está enfadada con la vida, tiene ese grado, ese estado infantil, inmaduro, inmaduro y estancado en su desarrollo, solo hace falta tocarlos, y aparece el problema, bien, y por último, y no por ello menos importante, porque para eso lo dejamos para el final, pero fíjate que todo esto que te cuento lo puedes leer, todo esto y mucho más en mis libros, Narcisismo revelado y Narcisismo encubierto, te los digo así, porque realmente este salió primero, y este después, los tienes en formato tapa blanda, tapa dura y en ebook, y los puedes encontrar en Amazon, los tienes ahí, ahí tienes la Biblia, o sea, hazte ya con ellos, si quieres una inmersión de concienciación, y saberlo todo, y además también ahí en ellos, tienes ejercicios prácticos, que te van a permitir tomar acción, la última, la última cosa inquietante, que vemos cuando una persona narcisista, se envejece, o sea, envejece, se hace mayor, es un comportamiento de lo más inquietante, cuanto más mayores se hacen, más buscan a los jóvenes, especialmente a los hombres narcisistas mayores, bueno, pues quieren estar cerca de mujeres jóvenes, quieren que los vean como ellas, es decir, esto ya es por asociación, yo me siento mayor, yo veo que soy mayor, no lo quiero aceptar, y si me junto con una mujer joven, voy a suavizar esa imagen que tengo de mí mismo, por asociación, pero es que además, fíjate que ellos quieren vivir indirectamente, a través de ese cuerpo joven, no es todo eso, es esto que te estoy contando, es una idealización perversa, ellos quieren vivir indirectamente, porque al final, todos los demás son extensiones de su propia persona, por lo tanto, va a utilizar a una mujer joven, como una extensión de su propia persona, para vivir indirectamente, a través de ese cuerpo joven, y esa alma joven, quieren vivir su vida, esto a veces pasa con mujeres narcisistas, e hijas narcisistas, pero es totalmente parasitario, y lo sabes, entonces quieren utilizarlas como trofeo, esta es la peor y más insana, forma de disociación, y ese mecanismo de desapego, de la propia realidad, porque se distraen de quienes son, y en qué deberían centrarse, y quieren vivir de esta persona, al final es una forma de evitación activa más, fíjate que ellos, yo siempre digo, es una evitación continua, de su propia realidad, de su propia persona, y cuando ya no se sostiene, en el tiempo, esa persona, esa realidad, esa vejez, pasan a buscar un alma más joven, a ser posible mujer, en caso de hombres, una mujer joven, para vivir indirectamente su vida, a través de ella, o sea, esto es de, ya sabes, pero lo más chocante, es que mientras persiguen a estas jóvenes, fuentes de combustible, un narcisista no muestra vergüenza, ni remordimiento alguno, y a veces, pagan mucho dinero, para estar cerca de ellas, entonces pueden casarse, con estas mujeres, que probablemente tengan literalmente, la mitad de su edad, esto suena inaceptable, porque, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Es decir, no estamos juzgando la edad, y la historia de nadie, pero cuando el perfil es narcisista, pues ya sabes, ya te he contado, por qué se hace, ¿no? Para vivir, su vida a través de ella, de una manera indirecta, al final, lo que sucede, es que no quieren aceptar, no aceptan a toda costa, que son viejos, y estar con una persona joven, les da la falsa idea, de que ellos también son jóvenes, por asociación, así que esto es lo que hay, si es muy triste, pero seguro que conoces un caso, coméntame en comentarios, qué opinas al respecto, y si has vivido esto, en primera o segunda persona, espero que no, espero que muy lejos, fíjate que realmente, como conclusión personal, la vejez de una persona narcisista, si su vida es difícil, de aguantar para los demás, la vejez no es menos, todavía hay un grado más, es decir, tú ves al perverso narcisista, por eso lo decimos así, como una persona, con mucha sombra, demasiada, o toda, y crees que no va más allá, pues sí, todavía puede ir un grado más allá, dos grados, al final decimos, es que la relación con una persona narcisista, escala, lo vimos anoche, en el directo, te lo recomiendo, te lo dejo ahí arriba, para que lo puedas ver, cuando termines este, y sí, sí, escala, pero es que además, se vuelve peor todavía, o sea, escala y puede volverse peor, si tú quieres aguantar, por si no era suficiente, por si todavía no tenía suficientes motivos, por si todavía dudas, si tú quieres aguantar, si tú quieres ir a peor, con una persona narcisista, si tú esperas que sea peor todavía, o no quieres, claro, evidentemente, espera la vejez, esto todavía no es lo peor, esto de ahora todavía no es lo peor, todavía se va a complicar más, todavía se va a, todavía van a suceder más cosas, locas y desagradables, y luego, claro, el trato hacia la persona, que está cuidándolos, o que está aguantándolos, mejor dicho, cada vez es todavía, mucho peor, o sea, si ellos mismos, no se aguantan, que es lo que solemos decir, lo que solemos ver, no van a aguantar, a nadie más, es muy difícil, muy difícil la situación, muy difícil aguantar, este perfil, sobre todo en la vejez, y además, no le espera nada bueno, normalmente, si han tenido también, una vida de, excesos, pues también tienen que pagar con ello, con lo cual, tampoco muchas veces, podemos hablar de una vejez, grata, puede ser que estén impedidos, puede ser que estén enfermos, puede ser que estén, limitados, así que bueno, mírate el vídeo las veces que necesites, toma apuntes, conciénciate, recuerda que estamos a tope, en el programa ahora, tenemos sesión grupal, el domingo de la semana que viene, ya lo tenemos ahí, únete ya, por muy poco al mes, prueba el programa, cinco días gratis, no tienes excusa, vente con nosotros, y sal y deja atrás, esta experiencia, este problema, pues que has tenido ahí, como una mochila, toda tu vida, o parte de ella, si has llegado hasta aquí, lo he dicho, muchísimas gracias, mírate el vídeo las veces que necesites, toma apuntes, coméntame, comparte, dale me gusta, únete a la newsletter, ahí te cuento todo, todos los días, muchísimas gracias, por llegar hasta aquí, y nos vemos pronto. Susuras como el viento, suave y frío, promesas de calor, pero tu corazón es vacío, dices que has cambiado, juras que eres nuevo, pero ya bailes de baile, y veo a través de ti, intentas atraparme, pero soy más fuerte ahora, tu red se deshace, ya no me devora, ves que puedes jugar, con mi mente otra vez, pero mis ojos están abiertos, ya no soy tu rehen, no caeré en tu jovenín, ya no soy tu marioneta, rompe tus cadenas, liberé mi meta, no me arrastrarás de vuelta, me vuelvo imparable, yo elijo mi camino, ya no soy manipulable. Tus palabras son humo, se disipan en el aire, lo que antes me guía, ahora es solo un desaire, me ríes si quieres, pero sé que te duele, ver que me levanto, y que ya no me tienes, pensaste que siempre volvería a tus brazos, y siempre caería a tus trapas, en tus ratos, pero ahora camino sin mirar atrás, y lo que quede de ti, que se pierda la paz, no caeré en tu jovenín, ya no soy tu marioneta, rompe tus cadenas, liberé mi meta, no me arrastrarás de vuelta, me vuelvo imparable, yo elijo mi camino, ya no soy manipulable. Que te jodas con tus juegos, ya no me afectan más, he roto las cadenas, no volveré atrás, ahora soy libre, y eso te mata, sigue en tu vacío, yo ya no soy tu presa. No caeré en tu jovenín, ya no soy tu marioneta, rompe tus cadenas, liberé mi meta, no me arrastrarás de vuelta, me vuelvo imparable, yo elijo mi camino, ya no soy manipulable. Este es el final, no te sigo más, he roto tus cadenas, no volveré atrás, tu poder se desvanece, ya no tienes control, elijo mi libertad, elijo mi alma y mi amor. Este es el final, no te sigo más, he roto tus cadenas, no volveré atrás, tu poder se desvanece, ya no tienes control, elijo mi libertad, elijo mi alma y mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!